Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Seguimos dando cobertura total a esta caminata de migrantes en busca del sueño americano. Como ustedes pueden observar a través de las imágenes que tienen en su pantalla y a través del Facebook Live de Noticiete, esta es la cantidad de migrantes que están atravesando justo en este momento. Están sobre el río del puente Suchiate en la frontera con Tecumumán. Son los hondureños que van rumbo a su sueño americano y están en la frontera con México, donde también han podido observar esos momentos de tensión que se han vivido. Están en el puente del río Suchiate en la frontera de Tecumán.